Una nueva producción está en el horno. Raycon, Martina la Peligrosa, Alquilados y Sebastián Yatra grabaron el video del tema de Sol a Sol. Una nueva propuesta en donde se unen estos artistas que han compartido en sus redes sociales el adelanto de lo que pretende ser un éxito nacional y que logrará la atención de sus seguidores y medios. Sin duda el tiempo libre lo aprovechan para compartir momentos y aprender a bailar champeta al ritmo de Martina en la ciudad de Santa Marta. Luego de muchas especulaciones Lady Gaga fue confirmada anoche como el acto de medio tiempo del Super Bowl del 2017. Esta será la oportunidad ideal para promocionar en televisión su álbum Joan, en el que se tienen grandes expectativas, puesto que la madre monstruo no lanzaba música propia desde hace más de tres años. ¿Será que en este show veremos a la extravagante Lady Gaga de sus primeros años? Aún faltan casi seis meses para saberlo. Carlos Vives estuvo en México junto a la cantante Mon Laferte compartiendo escenario en el Latin Grammy Acoustic Session. En esta visita, Carlos estuvo acompañado de su esposa Claudelena Vázquez y pudo disfrutar al mismo tiempo de los estudiantes de la escuela Roberto Medellín Ostos, interpretándoles varias de sus canciones tal como lo mostró en su cuenta de Instagram. Sofía Vergara dedica su tiempo libre a la filantropía. La actriz colombiana aprovechó una pausa de las grabaciones de su serie Modern Family para visitar a los niños enfermos de cáncer del hospital St. Jude Children's Research. El momento quedó registrado en esta fotografía, donde se le ve a la barranquillera muy sorriente en compañía de algunos pequeños. Al parecer, esta visita no es esporádica, pues como lo sugiere la leyenda de la publicación, Sofía estaría trabajando en un proyecto con la institución. ¡Gracias!